Honduras derrotó 2 por 1 a México en el Estadio Morazán de San Pedro Sula el 21 de septiembre de 1996 en las eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998 y te presentamos lo que acontecía en ese momento con los actuales seleccionados nacional y el entrenador Reinaldo Rueda. Esa fecha de 1996 es inolvidable para el fútbol de Honduras porque por primera vez se le ganaba al tricolor en un partido oficial. Hasta hoy ese momento se recuerda, se vivió en horas nocturnas en el Estadio Morazán de San Pedro Sula donde se volverán a ver el próximo viernes 15 de noviembre. Edric Menjivar nació el 1 de marzo de 1993 en Roatán, Islas de la Bahía, hace 31 años. Ya tenía los 3 años cuando sucedió el histórico triunfo de Honduras en 1996. Andy Nájar nació el 16 de marzo de 1993 en Santa Cruz de Marcovia, Choluteca. El lateral derecho de la selección también era un bebé con tan solo 3 años cuando Honduras ganó en 1996. Un par de años después se iría ilegal a Estados Unidos. David Flores nació el 16 de junio de 1996 en San Pedro Sula, hace 28 años. Para ese partido apenas tenía 3 meses de nacido el oriundo de la colonia Alfonso Lacayo, sector Rivera Hernández. Marcelo Santos nació el 2 de agosto de 1992 en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, hace 32 años. El actual defensor tenía apenas 4 años, esa noche que Honduras derrotó a México en el Morazán. Anthony El Chocolozano nació el 25 de abril en 1993 en Lloro Lloro, hace 31 años. Residía en el barrio El Patrón, en la ciudad de la lluvia de peces. Contaba con tan solo 3 años, nuestro killer que ya le ha anotado goles a los aztecas. Brian Roches nació el 1 de enero de 1995 en la capital Tegucigalpa, hace 29 años. Cuando se dio el triunfo de la bicolor sobre la selección mexicana, Roches apenas tenía un año y estaba cerca de cumplir los dos. Román Rubilio Castillo vino al mundo un 26 de noviembre de 1991 en La Ceiba, hace 32 años. Y su madre le compró sus primeros implementos deportivos cuando era taxista. Para ese partido ya estaba por celebrar 4 años el Rorruca. Brian Acosta nació el 24 de noviembre de 1993 en La Ceiba, hace 30 años. El Tambito escuchaba a su padre, quien era llamado El Tambo en su etapa futbolística en El Vida. Para el juego de 1996 estaba por cumplir dos años. Bubba López nació el 13 de septiembre de 1993 en San Pedro Sula, hace 31 años. Se crió en la colonia Alfonso Lacayo del sector Rivera Hernández. Para el juego entre la bicolor y los aztecas ya le habían celebrado los tres años. Marlon Licona nació un 9 de febrero de 1991 en Catacama Solancho, hace 33 años. Cuando se dio la victoria de Honduras en el Morazán, el guardameta tenía cuatro años. Reinaldo Rueda nació un 16 de abril de 1957 y en 1996 tenía alrededor de ya dos años dirigiendo en la máxima categoría de Colombia. Estaba en ese momento en el Cortululúa, donde comenzó a destacar como director técnico. Mientras que los otros seleccionados nacionales tan siquiera no habían nacido cuando se disputó Honduras vs México en 1996. Tal es caso como José Mario Pinto, Jorge Bengoche, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez, Luis Palma, Joseph Rosales, Carlos Pineda, Jorge Álvarez, Kervin Arriaga, David Ruiz, El Búho Melembes, Denil Maldonado. ¿Y vos qué hacías o qué edad tenías cuando Honduras derrotó por primera vez a México en el Estadio Morazán?